Cerco deudor, fiador o referencia no es lo mismo. Esto quiere decir que cada uno de estos aspectos cuenta con diferentes grados de responsabilidad. El fiador es la persona que le ayuda o soporta esta deuda, esta obligación principal, al deudor principal. Es una persona que se compromete a que si el deudor principal no paga la deuda, este va a asumir ese pago. Por lo contrario, el co-deudor es una persona que se está obligando solidariamente, o sea, al mismo tiempo con el deudor principal. Cuando el nombre solo es usado como referencia, no existe ninguna obligación más que dar información del deudor principal. Sin embargo, al firmar como co-deudor o fiador, es necesario conocer cuáles son sus posteriores compromisos y consecuencias. No, no me gustaría nunca en ningún momento ser fiador. ¿Por qué? Termino de deudor. Me tocaría pagar a mí para quedar bien y no dañar mi nombre. El deudor principal, si este no paga, yo pago, pero primero el principal. Tiene las consecuencias que le van a perseguir sus bienes, que puede verse en un proceso jurídico ejecutivo donde le van a perseguir sus salarios, sus bienes, van a embargarle. También es importante tener plena confianza al momento de prestar el nombre para este tipo de deudas. Y en caso de ser referencia, si la persona es hostigada por no pago del deudor, puede presentar el reclamo a la empresa.